El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con playera o camisa robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonró Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Yo solo sé que de ti me enamoré Y si ves que me sonró Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú el que me roba el sueño Fuiste eres y serás con el que quiero siempre amanecer Con el que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorada Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento segura Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorada Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento segura Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Que triste Fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Que triste Luce todo sin ti Los mares De las playas se van Se tiñen Los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé Que de mi vida será Sin el lucero azul De tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero Hoy quiero Saborear mi dolor No pido Compasión y piedad La historia De este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad He podido ayudar He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero Saborear mi dolor Saborear mi dolor No pido Saben que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas Y no me salgas Con que todavía me quieres Que no superas Que te hago falta Si yo esperaba no volver A ver tu cara Y me preguntas Que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos Que ya mis ojos No te miran Que nunca era suficiente Por más que quise Nunca pude Cumplecerte Según tu boca Nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar Llegué a pensar Que yo era quien se equivocaba Por darte gusto Por darte gusto Como tonta Me humillaba Y tú de terco Con que algo me faltaba Más descubrí Con tu actitud Que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Más bienін Más bien Más bien Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que yo era quien se equivocaba Por darte gusto como tonta me humillaba Y tú de terco con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres el mejor de todos Para describirte las palabras sobran El protagonista de mi nueva historia El que es buen amante El que es buen amante si estamos a solas El que está feliz si siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres en pocas palabras El mejor de todos Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres el mejor de todos Eres el mejor de todos Para describirte las palabras sobran El protagonista de mi nueva historia El que es buen amante si estamos a solas El que está feliz si siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras El protagonista de mi nueva historia El que es buen amante si estamos a solas El que está feliz si siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras El mejor de todos El mejor de todos El mejor de todos Me dijiste hola Con una sonrisa Con una sonrisa por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nervioso cuando por traviesa Te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Me dijiste el tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermoso Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Ya que te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solito Y dime que opinas Crees que existe el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y ese eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Ya que te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solito Y dime que opinas Crees que existe el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y ese eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Ojalá y me digas Espero que estés contento o feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero te ofreció Un castillo de oro, yo solo mis sueños Y un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie ve sola, cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si te lleva al punto de arañar el cielo Te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen en tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que esos detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance moriré en silencio Yo a ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Que triste aceptar Hoy pierdo al dueño de mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie ve sola, cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si te lleva al punto de arañar el cielo Te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen en tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que esos detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance moriré en silencio Yo a ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Que triste aceptar Hoy pierdo al dueño Que triste aceptar Hoy pierdo al dueño De mis fantasías Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban Vi que sirvió rogarte Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil Se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti Te hacía Pero Fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil Se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti Te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Que yo a ti No sé No sé Lo que me hacía